Bueno, gente de Poeta del Asfalto de Blog, estamos acá con Ricardo Morgue, mi primo hermano. Somos familia y hace mucho tiempo nosotros lo entrevistamos con el fascín Poeta del Asfalto, pero el cassette se perdió y no pudo salir la entrevista. Y teníamos una deuda histórica con Ricardo Morgue, los Poetas del Asfalto, así que esta noche vamos a hacer la conversa que está hace mucho tiempo pendiente. Bueno, Ricardo Morgue, mi primo, a mí me dicen el primo porque tú eres mi primo, esa es la historia, hay gente que me pregunta por qué eres el primo, porque soy primo de Ricardo Morgue, le pregunto, ¿y quién es Ricardo Morgue? Entonces yo ya comienzo a hablar todo el rollo de los anarcopanes, generación perdida. Pero como estábamos hablando al inicio, ¿cómo te enteraste del punk, de cómo se llama, de toda esta movida rockeril, cómo llegó la información a tu vida? Eso quisieras saber, si la gente quería saber. Yo quería decir dos cosas prevedas antes de responder a la pregunta acá del amigo Mujica. Y una era que sí, efectivamente, quería hablar un poco sobre el nombre del primo. Y es esto, originalmente se debe también al Betusto Richilacra, cuando el primo comienza a frecuentar las cosas, los espacios y todo, y alguna vez esto, lo conocen al primo, en el cual formarían pues esta sociedad que hasta ahora se mantiene. Un columbio de poeta del asfalto. Y el lacra pues le decía a otra gente, ¿no? Le decía, no, el primo de Morgue, ¿no? El primo de Richilacra, al ser muy largo y también absurdo, porque ya yo que tenía que ver, se lo redujo simplemente al primo, ¿no? El primo pues es el nombre... Lucho el primo, el primo Mujica, el primo Mutante... Primo Mutante, ¿no? Ya ha mutado. Las otras cosas, ¿no? El amo de las tracas y todas las... Claro, todas esas cosas, ¿no? Por supuesto. Pero bueno... Lo otro era también, bueno, la cuestión que ya... Y gracias a Ricardo, amor, también bajé a los conciertos, porque yo también... Y iba a tu casa, todos los domingos, ¿te acuerdas a grabar casés? Claro, claro, claro. Hay una historia... También me influenciaste tú bastante para yo entrar en este mundo, porque o sea, yo iba a tu casa, la casa de mi tía y de mi tío, y entonces los domingos, ¿te acuerdas que nos pasamos todos los días grabando casés, ¿no? Es real esa cuestión de nuestros lazos, ¿no? O sea, mi mamá es su tía y su mamá es mi tía, ¿no? O sea, el lazo es vital. Y entonces tú me pasabas casés de narcos y de siniestro total, y ahí yo también comencé a escuchar por primera vez el punk, ¿no? Claro. Y toda la música. Y aparte que nosotros tenemos una relación de que desde antes de eso, cuando éramos bastante más chicos, ¿no? Ya jugábamos los domingos y poníamos un tocadisco y decíamos como que era nuestra rada. Jugábamos a tener un grupo también, ¿no? Y hicimos un... Que grabábamos bastante lisura, ¿no? En nuestro grupo, ¿no? Me acuerdo que había... Había un tema... Pinchos y filientos, ¿no? Claro, ¿no? Era así... La culona, ¿no? Varias, varias canciones. Era una percusión nomás, ¿no? Sí, pues que lastimosamente... De repente algún día podemos hacer algo musical. Creo que eso es lo que falta. Yo creo que sería una deuda entre nosotros, ¿no? Porque en esa época así lo hicimos. Pero claro, ¿no? Después ya cada uno... Y se había casés también. No había... Sí, a los casés se han perdido, ya se han ongueado, pero voy a buscar, voy a hacer que haya uno. En mudanza se han perdido, ¿no? Deben haberse perdido, sí. Bueno, los ajetreos de la vida. Pero a mí me ha gustado mucho porque hablábamos muchas lisuras. Claro, sí, sí. Yo creo que en esa forma éramos muy... Sí. Muy contestatarios, pero... Nos encerrábamos en mi cuarto o en tu cuarto a grabar, ¿no? Le decía, ¿qué están haciendo estos muchachos? Y la que la basamos en la puta madre. Claro, era un desfuegue total, ¿no? Porque era una bulla infernal. No había al primo así a sus pininos ahí para la posterior batería, ¿no? Porque con el primo... Siempre me gustó la percusión. Sí, sí, sí. Y pues unas letras incendiarias, pero no incendiarias en el lado político, sino en la cohesión. Era así, la culona, ¿no? Yo me fui al trocadero y me caché con esta puta. Era lo máximo. Dio la hora del callado. Esa canción era de la puta madre. Claro, jamás nadie las escuchó solamente nosotros. Seguramente nuestra mamá, que la escuchaban atrás. Y yo me acuerdo que grabamos encima en los cassettes Néstor Pintero. Claro, claro. Me acuerdo, el tío Pelotas. Grabamos hasta en cassettes así, Magne, ¿te acuerdas? Esos cassettes Magnes antiguos, que ya no... Craun, unos cassettes... Claro, claro, claro. Unas marcas... Que eran peruanas, ¿no? Acá fue... Había Craun y había uno Silver Craun, ¿no? Que era ya copia de copia de arco de copia. La que era... Esa era nuestra niñez, fue así, ¿no? Claro. Así transcurrió nuestra niñez. Entonces, quizás de una forma natural, ¿no? Después tuvimos contacto allá con... Ya en consierro. Con un movimiento ya contracultural, de repente... Pero bueno, entonces... Ya cada quien sembró. Volvemos. Volvemos entonces a la película acá, porque esa es una cosa íntima, ¿no? Sí, no hay que escuchar. Al final, este... Entonces, ¿cómo te enteraste del punk? Me dijiste que llegó a una revista, ¿cómo fue eso? Sí, bueno, la cosa... Para mí es un poco diferente al común, ¿no? De repente las personas, ¿no? Que llegan un poco por la música, les interesa y ya se acercan. Para mí fue un poco a la inversa. Un día... Mi padre tenía la costumbre de llevar a la casa... Esto... Periódicos, revistas, ¿no? Distintas cosas, ¿no? Pasaditas, igual las mirábamos, las chequeábamos. Me acuerdo de una revista Gente... Que salía un reportaje que decía los punks, ¿no? Una vaina así. Y salían estos punks londinenses, ¿no? Con toda la parafernalia de la estética, los pelos parados. Y... Y era un reportaje, si no me acuerdo mal, de Guido Monteverde, creo. Entonces, esto... Yo me acuerdo de eso, que en mi niñez me causó bastante curiosidad, ¿no? Me llamó la atención, todo. Y hablaban, bueno, que eran personas chocantes, que estaban en contra, ¿no? De esto. Yo... Tenía personalmente como que ciertas, esto... Notaba que había diferencias, ¿no? Sociales. Aún en la niñez no te das cuenta. Pero... Más o menos no te das cuenta que hay uno que pide limosna y hay otro, pues, que le sobra, ¿no? Entonces, algún vínculo creo que encontré, ¿no? Después pasó el tiempo y... Ya estando en el colegio, en secundaria... Me contaste que también viste ese reportaje en Canal 9 del 89, ¿no? Ah, claro. Sí, sí, sí. En el 84. En el 84, ¿no? En el rock subterráneo, que explota en Lima, ¿no? En el rock subterráneo... Eso también ahí te jaló más, también. Sí, claro. Yo, justamente, en mi casa estaba viendo un noticiero, ¿no? Del 9. Cuando pasan este informe, pues, ¿no? Totalmente, pues, ¿no? Para hacer un escándalo, ¿no? De que la juventud no peruana... Que se puede ver en el video bonito subterráneo, ¿no? Ahí lo han insertado para las personas que les pueda interesar. Y... Y esa cuestión, sí, ¿no? Yo creo que eso es como un antes y un después. O sea, es una cosa rara porque es la televisión, ¿no? De repente es la primera que me presenta esa imagen. Y se ven, pues, ¿no? A los locos cantando, ¿no? Que esta sociedad es una basura, es una mierda, ¿no? Y, puta, que estamos en contra de eso. Entonces, como que... Para mí fue una sensación muy fuerte, ¿no? Después me contaste que... Después dices que a Nico lo encontraste viendo que estés en el centro. O sea, ese fue... Claro. Cuéntame eso también. Eso después. Voy a ir avanzando un poco, ¿no? Después de eso, digamos, el tercer contacto. Porque después de haber visto eso en televisión y todo... Yo, ya estando en el colegio, sin haber escuchado casi los grupos o cosas... Pintarrajeaba en las carpetas, pues, no hubo un círculo, leucemia... Cosas así, ¿no? Punk. Siempre estaba... Más que los metal, ¿te gustaban más los punk, los subten? Sí, yo he escuchado ya después, no he escuchado metal. He escuchado bastante. Pero en realidad, más siempre me ha traído los punk, ¿no? Los subterráneos en general. No solo musicalmente punk rock, pero también ologótico, oscuro, ¿no? No hay huevo. Claro, claro, sí, sí. He tenido una larga data también de ir a fiestas y conozco a bastante gente de eso. Sí, estas negras, así. Ajá. Ya, bueno. Y después de eso, ya en el colegio, ¿no? Un chico que estudiaba conmigo en secundaria. Me ve que decía, pues, no pintarrajeaba las carpetas. Y me dijo, ¿a ti te gusta esa vaina? Yo mentí, pues, no. Ah, claro, yo escucho tal, tal cosa que no había escuchado. Me dice, pero yo tengo un cassette, pues, te lo paso, ¿no? Pero tiene grupos que no sé qué. Ah, ya, pues, préstamelo, ¿no? Y a escuchar ese cassette, pues, puta, que para mí fue una vaina bien fuerte, ¿no? ¿Qué cassette era? Yo recuerdo que era un cassette que en un lado estaba narcosis. Primera dosis. La primera dosis. Y en el otro lado estaba siniestro total, de España. El cuando se come aquí, ¿no? El disco. Y donde estaba, pues, la teta de mi novia. No, donde estaba... Los arcados morirán palmadas y todo eso. Los clásicos, ¿no? Claro. Y el de narcosis, pues, que era puta. Ya, 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 este... Y fue el de jueves. Y se hizo policía verde y toda esa nota. Esa vaina ya me enloqueó, ¿no? Lógicamente lo grabé. Me acuerdo, encima de un cassette de mucho barrio. Y puta madre, ya, pues, ¿no? Esto, esa vaina fue para mí un antes y un después, ¿no? Ahora, después de eso venía lo que Primo estaba comentando. Cuando comienzo a salir un poco a la calle, esto... Porque yo originalmente no salía mucho, ¿no? Era bastante atraído, ¿no? Vengo al centro de Lima, una de mis primeras venidas. Y me acuerdo que paso por acá, por la primera cuadra de Quilca. Porque anteriormente en Colmena estaba el Caballo Rojo, ¿no? Pero acá en la primera cuadra el Nico vendía libros. Nico de eutanasia, Nico. Vendía libros y vendía casés, ¿no? Era chivolo. Ustedes son de casi a la misma edad, por ahí, ¿no? Yo soy un poco menor, me parece. Pero no sé exactamente. Bueno, la cosa es que... Y me acuerdo que ahí él me da un volante de un concierto, ¿no? ¿Qué concierto? Que era el concierto, era el año 89. Un concierto... ¿Cuánto estaba la entrada, me dijiste? ¿La entrada, cuánto estaba? Me parece que estaba 6.000 indies, creo. O sea, en la época de Alan García, ¿no? Claro. Porque, como te decía, ¿no? Dos años después, un concierto igual costaba 6 millones de indies, creo, ¿no? O sea, era un número de 6-0. Casi, madre. Es una devaluación. Es como las 6 soles, ¿no? Claro, sí, pues, no. La época, pues, no. ¿Y qué? ¿Ahí tocaba eutanasia? ¿Quién más tocaba en ese concierto? De acuerdo, con esa vaina tocaba eutanasia, tocaba exilio, desconcierto, desayunados, combustible. Antti, también. Antti, que es un grupo de la puta madre, que no se ha reivindicado mucho, ¿no? Normalmente se habla del tripo, de uno de los clásicos, pero para mí Antti es un grupo de la puta madre. Y por ahí también me parece que Hades, también los grupos metal tocaban. También estaban ahí. Y, bueno, ya, pues, yo estaba haciendo eso. Ese fue tu primer concierto, entonces. Claro, y es mi primer acercamiento. Me acuerdo que voy con mi amigo del barrio, con el Carlos Calígula. Y vamos afuera y lo vemos, pues, al Gordo Memo, lo vemos a Chobi, lo vemos a Chiqui. Y puta, nos dio miedo, ¿no? Era gente así, gente de peso, ¿no? Nosotros éramos, pues, no, tilincos, pues, ¿no? Estaba recién. Pero no obstante, ya, pues, ¿no? Y gracias al alcohol también. Ahí comenzó también su opción alcohólica. También, sí, sí, sí. O sea, destruy total. Hay que decidirlo. Usted reconoce que se destruye, entonces. Yo soy alcohólico. O sea, ha estado en Alcohólicos Anónimos también. He estado, he circulado por ahí por algunos sitios y todo, ¿no? Y lo que comienza nunca va a terminar. El problema de un alcohólico es de que, por ejemplo, si la primera copa después ya viene otra, y viene otra, y viene otra, y viene otra, ¿no? Eso es lo que va a necesitar. Si puede dejar de tomar, no, tienes que dejarlo. La única cosa es la astinencia, ¿no? La astinencia, eso es lo que queda, pero siempre hay un momento en que uno recae. Ahora, fuera de eso, claro, cada quien ya tiene, pues, no hay los que lo hacen diario, una vez al mes. Claro, cada uno tiene su dosis necesaria. Bueno, y volviendo a ese concierto, entonces, comenzó la afición alcohólica y ya comenzaste a bajar mucho más ya a los conciertos. Claro, digamos que también era alcohólico lo suyo. Comenzaste a vestirte más pan también, o sea... Comencé a cambiar, coincidía ya casi con la época que iba a terminar el colegio, ya. Justo estabas ahí. Entonces, claro, ¿no? La edad, ¿no? Los cambios ahí y la... Yo la verdad que estaba muy en contra de varias cosas, ¿no? Las cuales vivía, cosas así. Y entonces ahí te cuestionabas. Ahí cuestionaba, cuestionaba y ahí encontré un punto de encuentro. Ahí entonces, ¿cuándo hiciste tu primer fanzino? Sí, en esa época, 89, 90 más o menos. ¿El primer fanzino tu dio cuándo? También vendía Pepe. Asfixia. El Pepe Asfixia vendía la barricada subterránea, ¿no? La Plaza Francia. Vendía, ajá. La Plaza Francia. Y me acuerdo ahí haber visto los primeros fanzines. Ahí, ¿ah, te viste? Y haber hablado con Pepe también, ¿no? O sea, y... Conversaron con... Y bacán, o sea, como que me explicaba cosas, ¿no? Ah, qué bien, qué bien. En mi cuestión, como te digo, hay que decirlo todo, ¿no? Ajá. Porque mucho se habla, a veces... Claro, apacitivo, pero estamos hablando de esos momentos, ¿no? Yo reconozco, claro, ¿no? Y... Es el primer fanzine que viste y tú también quisiste hacer un fanzine. Dijiste, yo también quiero hacer mi fanzine. Se llevó a esa... Claro, no viste así, pero no lo hice instantáneamente tampoco, ¿no? O sea, digamos que... Comenzaste documentalmente, ¿no? Ah, después, claro. ¿Y cómo se llama tu primer fanzine? ¿Cómo se llama...? El primer fanzine que salió impreso es Profanación. Profanación. ¿De qué año estamos hablando? Que tiene... Del año 90, me parece que. Julio del noviembre. Con tu amigo Calígula. Con amigo Calígula. Y esa particularidad se da porque mi amigo Calígula... Sí. También escuchaba PANG, iba conmigo a los conciertos, pero le gustaba un poco más la vena del transmetal y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el fanzine también salió con unas bandas de metal, ¿no? Y toda la onda. Y en ese tiempo no había intermedio, era por código postal, ¿no? Se enviaba... No, todo era diferente. Todo era por correo, ¿no? Era por correo, ¿no? Y había una cuestión... Era más amical, ¿no? Y ahora se ve como romántica, sentimental, pero el hecho de conseguir un cassette, tiratearlo, grabarlo, ¿no? Eso, claro, se usaba mucho el carteo, ¿no? Yo me acuerdo mucho con Dios, tu casa, que siempre estaba... Había casés por todos lados, todas tus paredes estaban llenas de afiches de conciertos... Claro, sí, sí, ¿no? Y grabando y grabando y era muy... Para mí era el mejor sitio donde podía ir. Claro, era una cuestión que uno no la podía frenar ya, ¿no? Como que vas avanzando, conseguías cosas... Y también había, a veces, ahí me acuerdo, como unos baldes donde la gente vomitaba, también me acuerdo. Ah, claro, el ñovo público, ¿no? El ñovo público, ¿no? Después tu cuarto ya lo pasaron al fondo para que no se interfiera mucho con la familia, ¿no? Claro, digamos que ya era... Porque ya... Como que la oveja negra ya se había descubriado del todo, entonces... Tenías una salida propia, ¿no? Ya no entrabas por la puerta principal, ¿no? Pero, o sea, realmente, ¿no? Claro, como te digo, ya como que mejor, ¿no? O sea, ya era vergonzoso para ellos, ¿no? Para la pasión, la rutinaria, y... Bueno, entonces salió Profanación. Después viene otro fanzine, ¿qué es la Asumación? Viene un fanzine... No, no, Asumación es un proyecto de una banda. Ah, una banda. Con la cual yo toqué el bajo, ¿no? ¿También de la escena subterránea o...? Gente... Más del barrio, pero que sí bajó en ese momento, ¿no? Pero no, no... No gente muy conocida. Bueno, no llegaron a grabar nada, fue un ensayo, ¿no? No, no llegaron a grabar nada. Supuestamente hubo un ensayo, pero también grabaron encima del casino, la hermana... Yo me acuerdo alguna vez haber visto un bajo en tu casa y te pregunté, ¿y este bajo sí, que yo toco el bajo? Claro, sí, sí. ¿Tenías un bajo? El bajo era mío, ¿no? Claro, y fue mío hasta que lo vendí. Pero no, no llegué a avanzar ahí. Bueno, al final le cuento, después de eso... Esto, saco... Inicio a ser el proyecto de un grupo, pero al final acabó saliendo un fanzine que se llamaba Instinto de la Rebelión, que es poco conocido. Yo tengo la matriz, ¿no? Porque salió solo un número. Lo tengo ahí, ¿no? Básicamente de artículos, sexos críticos, todo. No hay grupos, nada. Entonces, ese es mi segundo trabajo, digamos, ¿no? Después comienzo a colaborar con algunas pequeñas publicaciones, pero siempre en un perfil muy bajo, ¿no? Casi siempre ha sido, hasta esos momentos, ¿no? Cómo me desenvolvía. Y después ya pasa el tiempo, en el año 94, Plasmo esté buscando un camino. Buscando un camino que sí. Que alguna gente ya lo conoce, ¿no? Claro. Hasta se ha movido internacionalmente, también, ¿no? Ha viajado... Sí, y editó... Llegué a ser los 17 números. O sea, no hay idea a lo de Poetas, pero bueno, ¿no? Pero es bastante para... Y es muy... Hasta ahora se mantiene diferente y en Asco Social lo podemos encontrar algunos números. No, bueno, yo no los tengo. Es que se han perdido todas las matrices. Yo le presté las matrices a un chico, que no voy a decir su nombre ahora, pero que... Según él, se lo robaron. No hay nunca... O sea, ahorita buscando camino... Algún coleccionista lo puede tener así, pero no has llegado... No tienes ni uno de los... Yo no tengo ninguno. Tengo un amigo que se llama Albert, que él tiene copias de todo, ¿no? Pero... Igual a mí no me interesa mucho atenderlo. No vivo mucho a recuerdo. Y tú, ¿por qué le diste ese fanzín? Para que la publicicara y eso...